Bueno, vamos a hacer ahora cáncer. Cáncer soltero, casado general y más de 50 años. Vamos a ver aquí. Aquí va a haber una conversación bastante buena con alguien. Que la justicia divina te va a ayudar a resolver algún problema. Un problema que vas a tener en ese momento posible. Se hable de eso. También esa conversación puede ser de eso. Dice que alguien te vigila. Alguien te vigila y también quiere hablar contigo. Si es porque le debes dinero o algo así, ya lo sabes. Págale porque te está vigilando. Y si es porque es un enamorado, quiere estar contigo. Quiere ser una familia contigo muy bonita. Aquí piensas darle mucho ansia a tu relación o empezar nuevamente con otra persona. hay un alejamiento con alguien. Posiblemente de tu pareja. Aquí dice que has trabajado mucho para olvidar a esa persona. No logras. Quiero decirte, cáncer, que tú te vas de algún lugar. Ya sea de un país, de una casa, de una pareja, de tu familia. Tú te vas a trasladar a otro lugar. También dice no tome las decisiones rápidamente. Piensa. Y lee antes de firmar cualquier papel. También aquí dice que que estás como en un reposo total. Mental. A ver qué vas a hacer respecto a tu vida. O a tu trabajo. Tiene un éxito para ti muy bueno. Pero tú estás ahora como reposando, como pensando qué vas a hacer. Cáncer soltero. Cáncer soltero. Ah, aquí ustedes se pelearon por alguien que empezó como a enchuchar, ¿no? Hablar más de ti de uno y yo hablar más de otro. Del otro. Hay alguien que haría que ustedes se pelearan. Aquí se ve una brujería total. Hicieron brujería para que ustedes se separen. o para que ustedes no se quieran más. Dice que te controles la presión, la azúcar, tus emociones. A ti te tiene mucha envidia, cáncer. Eres una persona envidiada por lo inteligente que eres. Aquí, la única que hace eso todo bien o el único eres tú. Y siempre te están criticando. Cómo tú haces las cosas, cómo te queda una ropa, tu casa no está bien, amor, blá, qué fea te quedó, ahí no va eso, va en otro lugar. Siempre te están criticando. Dice aquí que debes de llevar una vida más pasiva por tus mismos nervios. Y también sale de que se te va a presentar algo en tu vida que puede ser debido a la brujería que te echaron. Dale que vas a tener varias opciones. Dale que vas a tener un nuevo comienzo, un nuevo comienzo bueno para ti. Vamos a ver. Cáncer soltero. Vas a celebrar algo cáncer. Vas a celebrar algo que... Aquí se metió alguien en tu relación. Alguien separó tu relación. Hubo engaños y mentiras. ¿Qué es? Ajá. También dice que vas a echar para atrás todo lo que pasó. No te va a interesar más nada. Vas a empezar de ahora para adelante. Como empezar de cero. Va a haber una conversación también. dice que te van a hacer propuestas ya sea de negocios de amor y también dice que tienes una persona lejos de ti la quisieras tener cerca. ¿Tienes planeado hacer como un negocio para ti? ¿Tienes planeado recuperarte o tú quieres recuperar a alguien? Vienen buenas noticias. Tal vez ese castillo que tú armaste lo quieres que se rompió lo quieres volver a armar de nuevo. Pero viene una conversación tranquila pausada. Tú te vas a ti te viene un viaje. Vas a hacer un viaje pero vas a dejar algo atrás. Algo que no quisieras dejar. No te vas contenta o contento en ese viaje. Vamos a ver. Tráncer soltero. ¿Tienes miedo a hacer algo? Dice acá que hay que estás con una persona que tiene pareja. Es amor sincero lo que hay. Sueños e ilusiones. Viene abundancia, viene sorpresa, pero viene traición también. aquí sale que te van a pedir disculpas o tú vas a pedir disculpas. Quieres una relación, empezar una relación. vas a tener que hacer una tona de decisiones. Tú tienes algo echado como que para que no te defiendas, como que para que no luches por tus derechos, por tu vida, por lo que tú quieras hacer. que están aguantando, aguantando. Ten cuidado con los robos de cáncer. Hay envidia, maldiciones. con eso. También sale que viene alguien a un nuevo inicio contigo. posible embarazo y sentimientos ocultos, mucho sufrimiento. Va a haber una pelea, una discusión. Sale que va a venir rápido algo que tú quieres. Aquí sale o que estás enamorada o enamorado. y te sientes menos que los demás. Aquí sale también que estás llorando o lloraste por algo que pasó. Ya sea en el trabajo o con una pareja. Dice que el propósito es contigo. va a haber una conversación y aquí sale que posible la conversación sea de amor. Vamos a ver. Vamos a hacer el soltero. Vamos a hacer cáncer soltero. Dice que en un futuro cercano muy cercano en un futuro bastante cercano va a ocurrir algo a tu vida pero va a ocurrir algo a tu vida muy bueno. ¿Viste? También sale acá que hay como hay parejas que están pero por por sacarle algo ¿no? Por dinero o por algo. Aquí también sale que tú estás como restableciéndote de algo y también dice que le pidas mucho a tu según a tu a tus ángeles a lo que tú creas aquí viene un compromiso o estás en un compromiso con alguien ya es un compromiso algo si estás enfermo vas a mejorar vas a mejorar de salud y vas a mejorar también de situaciones que has pasado mucho en esas situaciones pero de ti de ti de ti va a a depender ¿no? de de todas de todas esas mejorías que te ha salido pero aquí te dice dentro de poco bien cerca vas a ver un amor romántico para ti y aquí te dice que aceptes pero tú quieres respuesta tú quieres respuesta para no preocuparte para no tener eso en la mente esa respuesta la vas a tener dice acá muy pronto pero algo tú vas a hacer algo tú vas a hacer que te dice no no para que sepas no lo hagas yo no sé lo que tú vas a hacer pero te dice que no y después que le digas que no cuando pase el tiempo si vas a tener ese éxito van a venir cambios para ti muy buenos vas a cambiar totalmente pero tienes que como estar en un solo camino o salir de ese camino y coger otro pero que todo sea claro que todo sea claro que todo se vea y que vas a hacer afirmarte bien pero no tienes ni que parar sigue sigue y sigue ¿me entiendes? porque el momento para ti llegó si vas a tener de todo vas a tener de todo y dice acá que que es muy poco que que te sacan las cosas mal es muy poco probable eso también también te dice que esperes una señal porque tus muertos te van a dar y pienses bien las cosas que tú vas a hacer que se lo pidas a tus muertos exactamente obten más más información de de algo que tú quieras hacer aquí va a haber una resolución pacífica bien bonita porque hay confianza hay algo que te dice sí y aquí todo dice que no te pongas negativamente vamos a ver ahora los casados vamos ahora para los cáncer casados vamos a ver para los para los los cáncer qué qué oricha te está radiando vamos a ver qué oricha te está ayudando a los cáncer solteros pasados en el área y más de 50 años cuál es el oricha que tiene el guá guá verdad que te hace falta el guá cáncer pídele al guá cáncer échale caramelo en las esquinas habla con él que te abra los caminos que te deje limpio el camino que tú confíes en él tiene que decirle mi padre ayúdame en esto en esto en esto en lo que tú quieras porque el guá es el santo que te abre los caminos que te da la posibilidad de triunfar ¿entiendes? pídele al el guá guau qué bonito ese es el que le hacía falta a usted el lenguaje salió por eso lo hice porque me estaba diciendo decía deja ya deja ver si me da vamos a ver ahora con los casados con los cáncer casados cáncer cáncer aquí hay una vieja es mala es recortante también dice como que te quiere dominar quieres que haga su merecer cáncer casado ¿cómo está ese matrimonio? ese matrimonio está bien ese matrimonio se rompe cáncer aquí sale aquí sale que como que alguien te está esperando te está sacrificando mucho mucho vas a tener propuestas y abundancia las dos cosas vas a tener propuestas y abundancia pero alguien se va de la relación o alguien se va de un país para otro de un trabajo para otro pero alguien se va o tú mismo o tú mismo eres el que va a coger la guardarraya por el pará vamos a ver aquí hay lamento de algo de haber hecho algo parece que acá hay una o tú tienes otro o ella tiene otro y hay enamoramiento porque sale dice que te vigila constantemente y que también dice que estás arrepentida o arrepentido de hacer algo ten cuidado con una niña como de 10 años con un accidente sale una conversación tranquila pero te miran con muy malos ojos te miran mare de cáncer aquí te miran más vamos a ver qué pasa contigo mira hay alguien que está lejos de ti tú estás lejos de alguien que quieres tenerlo cerca te quiere te quiere lo quiere tener cerca y y quiere una relación contigo está como que quiere hacer futuro contigo o tú quieres hacer futuro con él dice que sale abundancia y sale un retiro espiritual en ese retiro espiritual tú tienes que pensar en los pros y en los contras hay sentimientos ocultos hay sentimientos ocultos hay una persona que está sufriendo mucho y se han peleado y hay amor verdadero pero hay hay como miedo lee todo lo que firmas también dice que que vas a ir de un lugar para otro pero vas a caer de pies de pies quiere decir que vas a triunfar tú te vas de un lugar bien rápido bien bien rápido aquí dice que ya son las horas viene un éxito antes esperado quiere decir que tú esperabas ese éxito pero se ha demorado aquí vas a coger valor para hacer algo quieres hacer una familia y vas a festejar algo pero en ese algo hay una cantidad de brujería que tú no te imaginas para que tú no puedas realizar tus sueños vas a tener una conversación muy buena oíste una conversación bastante posiblemente de dinero vas a encontrar una persona una persona hasta que sean viejitos no se van a morir se van a separar mediante la muerte oíste y viene un nuevo inicio y embarazo y hay mucho celo muchísimo celo por alguien hay alguien que te está haciendo brujería cáncer te está entorpeciendo tu camino y ese camino que tú quieres coger te ha sido tan largo y tan como dijera tan trabajoso que te dicen cosas y ya tú dices ya basta no me digan más lo que yo sé ¿me entiendes? vamos a ver cáncer en general vas a tú te vas a transformar cáncer en otra persona tú no vas a ser la misma o el mismo de antes dice que si está tomando tome con moderación cáncer casal cáncer casado cáncer casado cáncer casado yo voy a dar sácame este sácame este espíritu que tengo aquí atrás sácalo no joder no no lo único que me hace es darme quitarme la salud mi hijo de puta la salud que tu papá no quieres apártalo patalá mételo en el quinto infierno amárralo yo no sé bótalo hazle alcohol yo voy a tiene que recoger el espíritu ese hoy mismo lo voy a recoger bueno aquí sale como que estás buscando algo en busca de un viaje o en busca de algo aquí te sientes como si fuera estuviera derrotada o derrotado esa palabra no existe en mi vida tú tienes que derrotar a la derrota es como no voy a derrotarte a ti no permitas eso tú permites tú permites lo que tú quieras lo que tú no quieras tú no lo permites así que así mismo derrota derrota tú misma a la derrota y también dice que tienes sentimientos por una persona que estás que estás muy triste oíste muy como menos ánimo ¿no? que estás así como triste y le estás hallando la lógica a algo y va a venir la abundancia la lógica que tú vas a sacar es que va a venir tu abundancia así mismo así mismo mira va a venir la abundancia van a haber muchos cambios para ti y también sale acá que vas a finalizar va a haber una finalización ya sea donde tú vives en el trabajo con una pareja algo así vas a finalizar aquí aquí puedes ver una 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 confusión y esa misma confusión puedes excepcionarte de algo pero es una confusión nada más también dice que el papel de médico también puede confundirse ajá viene luz prosperidad viene avance pero hay una persona mayor que es muy codiciosa le gusta mucho es ambiciosa y estás esperando algo con ansia con mucha ansia pero viene algo para ti muy rápido sí señor vas a progresar y quieres privacidad en tu vida que no la tienes pero tú vas a inventar algo tú vas a inventar algo y te voy a decir más que van a traicionar alguien te van a traicionar personas que están presos de verdad en prisiones cuidado porque te van a traicionar porque tú crees en todo el mundo pero todo el mundo no cree en ti sabrás que lo tuyo no lo comente no no lo comente aquí tú tienes una fuerza cáncer una fuerza que no hay quien te pare quiero decirte no hay quien te pare porque tú vas para adelante porque vas para adelante vas con victoria vas con resistencia con claridad pero sabes que tiene una traición esa traición tienes que saber tú tiene progreso para ti que más tú quieres cáncer vas a lograr todos tus objetivos o si no no tiro más cartas vamos a ver vamos a ver ahora general bueno vamos a hacer ahora cáncer pero general vamos a ver en cuanto termine esta tirada ya voy a sacar ese muerto en cuanto termine cáncer lo voy a poner en el quinto infierno que cosa yo me fajo con lo increíble vamos a ver cáncer general otro pelo otro pelo con bencil me quedo con él hay más opciones me dice Francisco vamos a ver que hago cáncer general corazón aquí tienes un sentimiento que muy que lloras mucho un sentimiento muy adentro y y no lo puedes decir posiblemente por las noches tú lloras mucho por ese problema aunque cáncer llora por todo cáncer tiene unos sentimientos muy bonitos muy sentimentales tú vas a prosperar cáncer cáncer en general tu cosecha viene este año y viene a tu meter vamos a ver sabes que tienes que prepararte contra tus enemigos porque tienes bastante quiero decirte también en el trabajo abusan de ti porque porque son personas que tienen cargo abuso de poder se llama eso porque tú eres más grande tú me vas a a pisar a mí no me parece ese pie aquí que te lo de arriba lo que tienes que hacer es que al más grande darle grabar la conversación cuando te tratan mal vamos a ver cáncer general ya sea me dice francisco ya sea en el trabajo ya sea los amigos ya sea también en la familia en el matrimonio me dice francisco me aclara eso hay personas que están usando máscara contigo que quieren quieren que tú creas que tú los quieres que tú los amas vaya vamos a ver y vas a tener una traición vas a tener una traición y no hables tus cosas cáncer con nadie ni en tu trabajo ni con nadie con nadie ya lo que es con nadie cáncer general cómo está mira te pueden echar algo en la comida cáncer cáncer están planeándose de algo no comas de todo el mundo porque te vas a enfermar eso que te van a dar a comer te va a enfermar qué te parece no comas comida de nadie aunque yo te digo tienes buenos buenos protecciones tienes al lado al lado tuyo tienes unos cuantos en tu cuadro espiritual muy 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 requete bueno tienes también acá un negro un negro muy bueno un negro cristiano grande bien grande yo lo veo yo lo veo grande y barrigón con barriga grande fuerte grande que ese negro es el que me está diciendo a mí que te mande ese mensaje no comas de nadie cáncer de nadie porque porque no te van a dar comida para amarrarte no es para enfermarte y después de tanto tiempo que tú vas a lograr tu objetivo no te van a formar no me parece sí señor dice acá que no confíes en nadie no preste dinero como va a haber engaños va a haber mentiras no preste dinero si alguien te lo pide no se lo dé porque se lo va a coger tiene que estar clara cáncer en general tú tienes que buscar la luz de todos tus problemas tienes que buscar esa luz ¿por qué? porque esa luz hay personas que te han hecho algo para que esa luz no se no se no se encienda vaya que tú veas lo que te están haciendo ya te digo tienen ustedes tienen unos unos muy buenos unos ángeles yo no sé lo que ustedes crean porque estoy viendo aquí muchos muertos muchos ayudándole brindando por algo que va a pasar que vas a vencer están como festejando ¿no? con ustedes es el triunfo que tú vas a tener también dice acá que no le hagas caso a tus amigos por favor no digas nada que están disfrazados corazón están disfrazados como que te quieren mucho y ahí no hay querer hablan contigo hablan contigo y te convencen y te vuelven a convencer y te vuelven a convencer y que digo que no que no hagas caso de nadie alguien te va a hacer propuestas tú también tienes como quieres hacer algo pero para hacer eso que tú quieres tienes que hacer un viaje muy largo muy largo por todo el mundo vas a dejar atrás todo lo que te ha hecho daño porque tú vas a entrar en el ley de desenvolvimiento enseguida dice el sol que le pida su bendición todos los días cuando te levantas y lo ves miras arriba y está allá arriba pide su bendición con las manos en alto abriendo la palma para arriba que te abran los caminos que te lleguen tus sueños lo que tú quieres y vamos a ver si esa tormenta que tienes que está llegando o que la tienes ya pueda quitarte los sueños aquí vas a vas a tener una discusión con alguien o una pelea ten mucho cuidado porque te veo como si estuvieras herido hay personas como que se rían de ti aquí sale como que cuando tú te pones te coges coraje te gusta como caminar perderte hay personas que se ríen de ti de eso porque te pone como media o medio loco tú vas a hacer el logro que tú quieres corazón y te vas a encontrar una persona que posible te ayude a hacer lo que tú quieres pero hay algo que está metido entre ustedes dos hay algo que está metido entre tú entre tú y esa cosa que tú quieres y ese éxito que tú quieres hay algo en el medio que ese obstáculo se llama brujería no se llama más nada para que tú no avances alguien te va a ayudar también dice acá que que alguien como que que quiere un objetivo contigo alguien está interesado o interesada en ti pero porque le conviene como que te está echando comidita ¿no? como un pajarito le echas comida y ese pajarito viene comiendo 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 y tú lo estás como mayumbando como como pasándole la mano están para ti te van a utilizar en algo quiero decirte te van a utilizar en algo que quieren resolver otra persona que ya te lo está haciendo tú vas a cruzar parece el malo o algo que Yemayate está esperando el día anterior que tú vayas a hacer algo si vas a cruzar el mar o algo así ves con ellas a su a su a su casa a la playa y pídele mucho lávate la cara el cerebro y despojate allí mismo con su agua que se lleve todos los sorbos todos los problemas y tal que te están poniendo para que tú no logres tu objetivo si se la lleve ella y vamos a ver si son verdad vamos a ver si son verdad o no son verdad general dice que alguien va a venir a recuperarte vas a vas a recibir noticias buenas noticias no noticias buenas noticias aquí sale que estás como meditando que vas a hacer cáncer general cáncer tienes que leer todos los papeles que tú firmas muy importante dice que tu pasado regresa que vas a coger esa fuerza esa vitalidad para hacer lo que tú quieres dice acá que hay un hombre un hombre bien trigueño que va posiblemente a ayudarte y tú te sientes como si estuvieras sola o solo como que nadie te quisiera tú vas a cerrar ciclo o vas a abrir ciclo con un éxito que te va a llegar anteesperado tal vez le das una oportunidad a tu relación o sigas con otra persona cáncer general cómo están aquí están están haciendo daño para que no logres tu objetivo cáncer para que estés así triste alguien se metió en tu relación y rompieron todas las ilusiones que tú tenías en todos los planes no puedes dormir estás ansiosa o ansiosa hay un amor muy verdadero dice que van a tener una conversación viene abundancia dice que viene hay una pareja que está contigo que tiene ya pareja dice que tienes duda y desconfianza de alguien pero te van a hacer una propuesta aquí sale que sueños dos ilusiones dice posible se te den pero aquí tienes una pelea con alguien tal vez vayas a tener juicio y todo estás muy triste cuidado con los robos va a haber una conversación pero es como si fuera una pelea de amor pero una pelea alguien va a conversar contigo también para solucionar un problema cáncer te viene una pelea oí una buena pelea dice que te vas a transformar tú no vas a ser la misma o el mismo vamos ahora para tirada de más de 50 años cáncer dice que sigas tu intuición cáncer lo que tu corazón te diga lo que tú presientes es lo que tú tienes que seguir no te guíes por nadie y por señales que te van a dar tus cercos te van a dar señales para que tú puedas salir de este lío que estás de este lío no es como si fuera para que tengas problemas ¿me entiendes? aquí se ve claramente que estás con con mala vibra sí que están haciendo algo como que para que tú no logres tu subjetivo para que vayas para atrás en vez de para adelante y tú tienes miedo porque te lo presientes por eso es que tú estás con ese miedo que te sale de acá ya tú ni sientes ni padeces cáncer pero aquí viene algo muy bueno para ti que te va a dar fuerza para seguir adelante nadie lo va a impedir también sabe que pidas ayuda que pidas ayuda para que puedas arreglar tu vida aquí alguien te abandonó tú abandonaste esa alguien una de las dos cosas estás muy mal y debes de arreglarte ese problema que tienes porque una persona te abandona te vas a morir y tus hijos y tu mamá y tus hermanos y tu vida la vida tuya que es tan linda el que tenga vida eso es lo más lindo que tiene la persona la vida cuidarla y vivirla lo mejor y lo más alegre posible porque eso es un ratito que uno pasa por acá y ya cuando te miras en el espejo tú vas a decir la verdad que no me di ni cuenta y y como he cambiado aquí sale que te van a traicionar y sale que tienes responsabilidades de algo pero tú tienes mucho optimismo oíste para algo que tú quieres hacer hay personas que son falsas que no te están mostrando la cara que de verdad verdad que tienen quiero decirte dice que vas a hacer algo y dice que no lo hagas que no lo hagas que suelte todas las cosas malas que tienes alrededor de tu vida todas las cosas como de malas energías ¿no? pero esa persona que viene con esa careta sácala de tu vida dice que tú vas a tener un viaje y va a haber un cambio espectacular vas a tener un hogar vas a tener trabajo vas a tener estabilidad y vas a estar muy 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 bien pero aquí hay personas que quieren que tú hagas lo que ellos quieren como que te están manipulando ¿no? para que tú hagas lo que ellos quieren tú vas a entrar en abundancia pero estás hoy por hoy como si estuvieras viviendo en una prisión también dice que como que ya no vas a luchar más por algo y aquí dice que no que luches más todavía que luches más todavía porque estás luchando por tus hijos por tu mamá por tus hermanos chiquitos por tu mujer tú no te puedes rendir cuando te llega esa rendición usted se pone más fuerte todavía y combate a esos espíritus que son de eso para que te rindas y le dice que no que aquí si van a rendir son ustedes no soy yo y si si te salgo dice acá perdónate perdónate tú misma o tú mismo y si no es así pide perdón a Dios ya y que te valores que te dé tu tu lugar que te valores también dice que que tienes un reto en tu vida y lo vas a cumplir no te conformes sigue adelante porque lo vas a lograr y vas a tener una paz y una independencia para hacer lo que tú quieras pero aquí dice que estás como renegando a alguien que tú no quieres que entre a tu vida estás haciendo resistencia tú vas a coger tu equilibrio sí pero dice acá que el tiempo apremia que vas a pedirle perdón a alguien que te va a pedir perdón a ti pero te está viniendo una buena idea oíste te está viniendo una buena idea que estás como regándola a esa matica para que esa matica florezca y florezca mejor que como estaba también tienes expresión negativa y expresión positiva tienes que ponerte positiva o positivo para que des unos pasos que tienes que dar pero si no tienes esa positividad no se te va a dar estás tolerando cosas que no tolerabas pero tienes que coger confianza en ti ¿por qué? porque la envidia la envidia está dándote la mano tú conversas con una persona que esa persona te maldice esa persona te tiene mucha mala voluntad pero tienes que decidir por tu vida ¿qué vas a hacer? para que tú disfrutes todos estos momentos que te vienen que es la felicidad cáncer de más de 50 años cáncer de más de 50 años como está dice que vas a tener una transformación grandísima y vas a tener una fuerza y una valentía extraordinaria dice acá que vas a tener que escoger entre dos países entre dos personas entre dos trabajos pero hay una persona que sigue saliendo esa persona no desea que tú logres tus objetivos no lo desea y es una persona mayor está guardando dinero eso es lo que tienes que hacer guarda dinero porque el que guarda siempre tiene y dice que tienes miedo a hacer algo que está como amarrada claramente o amarrado te tienen para que no veas las cosas y va a venir una persona a tu vida y esa persona te va a hacer daño te va a engañar te va a robar tienes que saber muy bien a quien tú metes en tu casa y también dice acá que vas a hacer un logro y que vas a conquistar a alguien o alguien te va a conquistar a ti una de los dos vamos a ver va a haber una conversación muy buena la justicia divina te va a ayudar a salir adelante lo que tú quieras la justicia divina siempre hace algo para mejorar a uno dice que hay mucha brujería en tu vida y estás queriendo a alguien silenciosamente viene tu éxito antes esperado ha sido un camino bien largo pero siempre pero siempre vas a triunfar los que no se han suscrito que se suscriban le regalen su like y compartan muchas gracias ajá vas a hacer papeles legales en esos papeles legales quieres hacer un negocio quieres salir adelante estás mirando hacia el futuro va a venir un nuevo un nuevo comienzo para ti oíste con mucha pasión vamos a ver ahora que dice los angelitos para el amor que le van a aconsejar a ustedes vamos a ver cáncer soltero casado general y más de 50 años que le están aconsejando dice que finanzas y carreras los problemas financieros son un factor en tu vida amorosa muy pronto decide claramente lo que quieres para que te llegue ahora dale una oportunidad a tu relación y trabaja en tu asociación y química hay suficiente atracción magnética hay una fuerte atracción magnética quiere decir que a alguien tú le gustas o ambos besos para todos hasta la semana que viene bien